¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Ya tenemos campeón de la Europa League, tenemos clasificados del Mundial Sub-20 para la segunda ronda y tenemos también noticias sobre la previa del mercado de fichajes. Con esto empezamos directamente y dos posibles altas para el Bayern Múnich en la próxima temporada. Según Ullijones, el interés del club en fichar al Héroe Sané evidentemente es cierto, sin embargo, esto dijo sobre su precio de venta. No conozco la cifra exacta aún, pero creo que será muy difícil que venga, confirmó así el presidente del Bayern Múnich. Por otro lado, según el Corriere de los Sport, los alemanes están preparando su oferta por la joya Dybala y se estima que la misma sería por 80 millones de euros. Si quieres conocer más de esta información, sigue la noticia en OneFootball. El enlace lo dejamos debajo del video junto al link de descarga gratuito de la aplicación. En la final de la Europa League, derby londinense con antecedentes para esta temporada de un 3-2 a favor del Chelsea en el Stamford Bridge y un 2-0 este año en el Emirates Stadium a favor del Arsenal. El equipo de Sarri entró así a la cancha con un 4-3-3, donde la novedad pasó por el mediocampo con N'Golo Kanté recuperado de una lesión muscular. Por el lado del Arsenal, Unai Emery puso a Peter Shek en su último partido como profesional y un 3-4-1-2 con sus dos armas de ataque a Aubameyang y Lacazette. El primer tiempo transcurrió sin goles, mayor posesión para el Chelsea, pero sin peligro real en las dos áreas. En la segunda parte, muy temprano, Olivier Giroud anotó para el primero del Chelsea, el segundo asistencia de Hazard y gol de Pedro. El belga de penal y Bowie descontó y finalmente Eden Hazard anotó el último su doblete, el 4-1 y consagración para el belga con el Chelsea campeón de la Europa League 2019. Finalizó el partido, habló Hazard y confirmó los rumores. Creo que es un adiós, es hora de nuevos desafíos, comentó el atacante belga próximo, seguramente a ser anunciado como jugador del Real Madrid, como lo hemos venido diciendo acá en el canal desde ya hace un tiempo. En otras noticias, avanza la información en España sobre la renombrada posible salida de Ramos del Real Madrid. Al respecto y confirmando el desencuentro que hay entre el presidente y el capitán, Dani Carvajal comentó, Ramos y Florentino son los que deben arreglar sus cosas. Es normal que Ramos reciba ofertas ya que es un gran jugador, aseguró su compañero de equipo y la última información sobre esto es avanzada por el diario Marca. De haber una gran oferta como ocurrió con CR7, el Madrid sí se desprendería de su capitán para la próxima temporada. Se juega el Mundial Sub-20 y hoy definidos los grupos A y B. Primero Italia y Japón empataron a cero, mientras que Ecuador eliminó a México 1 por 0 y espera pasar a segunda instancia como uno de los cuatro mejores terceros del Mundial. Por el grupo A, el grupo del anfitrión, Senegal y Polonia empataron a cero. Colombia que debía ganar goleó 6 a 0, la primera anotación de Sinisterra, él mismo anotó el segundo y vendría entonces el Cucho Hernández. Zurdazo para el primero, espectacular tiro libre para su segundo gol y con un toque bastó para poner el tercero y así cerrar su hat-trick. Hasta ahí 5 a 0 el partido que se sellaría con el de Diver Caicedo 6 a 0, mayor goleada del torneo hasta el momento y a la segunda ronda Senegal y Colombia, además de Polonia confirmado como uno de los cuatro mejores terceros de este Mundial. Es todo por ahora, síguenos en redes sociales para estar siempre al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!